Representante David Jaramillo, Partido Maíz. Hasta por ocho minutos bien puede, usted tampoco firma la proposición de moción de censura, por eso intervino inicialmente su compañero. David Jaramillo, ocho minutos. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a usted, a toda la mesa directiva, a los colegas y desde luego al ministro y a todos los que hacen parte de la cúpula militar, que hacen presencia en el salón elíptico. Desde el Movimiento Internativo Indígena Social Maíz acompañamos de manera decidida esta moción de censura por los motivos y las razones que en todos los compañeros que han intervenido se han planteado los argumentos, pero también los hechos que son los que en este momento son materia de discusión. Sabemos que en todo conflicto que se genere, sea social, sea armado, hay unas víctimas. Por eso nosotros queremos expresar toda nuestra solidaridad con las víctimas de estos crímenes que han sucedido en nuestro país y que sin duda alguna son crímenes de Estado, que son crímenes de lesa humanidad, que son hechos que han desbordado la fuerza que ha desplegado el Estado colombiano, el gobierno del señor Iván Duque, contra todos los manifestantes, contra todos los marchantes, contra todos los que han levantado su voz en medio de este reclamo social. Entendemos que si no hubiese sido de esta manera, hoy ya tendríamos una reforma tributaria regresiva en contra del pueblo. Que si no hubiese sido de esta manera, hoy tendríamos un proyecto, o más bien una reforma a la salud, que muchos de los aquí presentes han pregonado y se ufanan de tener unas mayorías en el Congreso. Pero el pueblo es la mayoría cuando reclama sus derechos que han sido violados históricamente. Por eso consideramos que el sistema político del país está diseñado para delinquir. El sistema político del país está diseñado para robar. El sistema político del país está diseñado para asesinar. Y lo digo de manera clara, sin temor a equivocarme, porque las responsabilidades que se han dado en el transcurso de la historia de esta República, sobre quienes han recaído bajo los hombros, debajo de medios, podemos decir, mandos en las cúpulas militares, en los territorios, en las regiones, en los sectores más rasos de la sociedad, porque la clase política ha estado impune. Y esto es lo que los brinda. Y se ufanan porque de una u otra manera pueden tener una mayoría que en este momento no representa el querer y el sentir del pueblo. Yo sé que así votemos, vamos a quedar al menos dentro de la historia, que levantamos la voz frente a lo que está pasando en este momento en el país. Esto es independible. Una cosa es lo que se plantea y lo que dicen los medios, y otra cosa es lo que se está viviendo en los territorios. El atentado que se perpetró contra la minga indígena en Cali fue también en convivencia y en complicidad con las fuerzas militares. Esa complicidad no puede quedar impune. Esa complicidad donde también fue secuestrado un consejero mayor del CRIP y si no hubiese sido por la acción inmediata de la Guardia Indígena, este compañero hubiese sido asesinado. Esa impunidad que siempre se ha neufanado desde la clase política, en el Congreso, en los altos mandos, en los ministros. Hoy por eso queremos enfatizar de que más que nunca esta moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, es más que justa por las víctimas, por todas estas dificultades, conflictos que se está viviendo dentro de este paro. Y es claro, y es claro también decirlo, de que los problemas son estructurales. O sea, aquí no se está hablando simplemente de una reforma tributaria. Es que este gobierno ya, en este periodo de gobierno, lleva tres reformas tributarias. Aquí no se está hablando simplemente de una reforma a un sistema de salud con un proyecto que se hundió hace pocos días en el Congreso. Aquí se está hablando de que el derecho a la salud en Colombia es prácticamente un servicio y un negocio que se ha generado por las grandes élites del país. Aquí se está hablando de temas estructurales, que la brecha social cada vez es más grande. Y claro, de que ustedes y muchos de los compañeros que me han antecedido hablan de la economía, hablan de los bancos, hablan de las empresas que han quebrado. Pero ¿cómo y de qué manera nos estamos preguntando esa gran cantidad de colombianos aguantando física y miserable hambre? Esa cantidad de colombianos donde siempre se ha excluido dentro de los beneficios y dentro de las inversiones sociales, donde cada vez más son, de cierto modo, excluidos dentro de esa marginalidad rural que hoy está viviendo directamente las ciudades. La guerra la ha vivido el sector rural de manera directa, donde ha puesto las víctimas, donde ha puesto los muertos. Hoy se está viviendo en las ciudades, donde la comunidad y donde sus ciudadanos están viendo que esto mismo se está agudizando dentro de las grandes concentraciones urbanas. Ahora decimos, y los movimientos alternativos, y en este caso movimientos alternativos y asociados al maíz, que no vamos a salir y a exiliarnos a otro país. Vamos a defender nuestro país. Pero que también se garanticen esos derechos fundamentales. Que se garantice ese derecho a la protesta, a la huelga, a la minga. No como se ha venido haciendo, que de manera directa se está estigmatizando, se está judicializando a quienes no se tienen que judicializar. Señor ministro, la verdad en la boca de un mentiroso se vuelve dudosa. Y usted ha mentido al país cuando estuvo en Popayán, cuando estuvo en Cali, cuando estaba en todas estas ciudades donde tratan de justificarlo, injustificable lo que está pasando en cada uno de estos reclamos que se están haciendo por la ciudadanía. Esto lo hace usted responsable de manera directa. Aquí no podemos seguir tutubeando de que directamente son las manzadas podridas. Aquí hay una directriz directa del gobierno que recae bajo sus responsabilidades y funciones y competencias, como establece la ley. Aquí no se ha logrado garantizar ese derecho a la vida, que es prácticamente lo que se está reclamando. El derecho a los derechos fundamentales, el derecho al derecho internacional humanitario, el derecho a una paz estable y duradera con justicia social. La gente no está reclamando algo más que se le generen garantías y que haya realmente justicia. Hoy no tenemos garantías en nuestro país. Así como en el Congreso, algunos defienden lo indefendible, los entes de control están coactados 100%. Lo decimos con conocimiento de causa, porque aquí se sigue es al de ruana, al de cuello blanco jamás. Y esto lo dice la misma historia del país. Se habla de los grandes robos que ha tenido Colombia, que ha tenido el Estado y han quedado impunes. Hoy aquí cogen es al pobre, cogen es al que no ha tenido oportunidades, y lo decimos de manera directa. Con el atentado que le hicieron a la amiga, ya le aplicaron la figura de expropiación al estilo Venezuela, a una chiva o a un bus escalera y a un camión que transportaba a los guardias y los víveres en su momento. Pero, señor ministro, las camionetas que iban allí, hombres armados de civil que protegía la fuerza pública, nunca. 30 segundos, doctor Abel David. Gracias, señor presidente. El reclamo es de que aquí la justicia es para unos y no para todos. O sea, que si hoy el Congreso, la plenaria de la Cámara de Representantes, vota de manera negativa esta moción de censura, que sea la historia la que se encargue de condenar y de evaluar realmente lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.